Hemos comenzado con las inscripciones el 21 de enero, vamos a continuar hasta el 8 de febrero recepcionando a las distintas agrupaciones que van a participar de esta nueva edición de los Corsos Capitalinos 2019. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tener 30 integrantes, ese es el requisito básico y después cumplir con la normativa de cada una de las categorías de las comparsas. Son 6 categorías diferentes, entre comparsa artística, comparsa autóctona, comparsa murga artística y danzas bolivianas. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Los Corsos se van a llevar a cabo del 15 al 17 en Avenida Sabio de febrero y del 22 al 24 en Avenida Forestal de Alto Comedero. ¿Hasta ahora cuántos inscriptos hay? Bueno, tenemos alrededor de 20 preinscriptos y las inscripciones finales seguramente ya van a comenzar la semana que viene. Porque vienen a recabar información y después ya vienen con todas las planillas completas de los participantes y demás y ahí se hace la inscripción definitiva. ¿Aproximadamente cuántas comparsas esperan que se inscriban? Estamos esperando alrededor de 60 comparsas. Así que bueno, los horarios de inscripción son de 16 a 20 horas en Cochea 565 en la Secretaría de Cultura y Turismo.